Bienvenidos a la materia Estrategias para el Desarrollo de Competencias. Bienvenidos a este cuarto semestre que vamos a iniciar. Soy el profesor Macpherson. Yo tuve la oportunidad de estudiar la normal básica, la normal de ciencias sociales, que sería la normal superior, la licenciatura en historia. Tuve una maestría en educación por parte de la Salle. Inicié mi doctorado ahí mismo en la Universidad de la ULSA, la Universidad de la Salle. En esta materia vamos a centrarnos en estrategias que desarrollen competencias. Nosotros sabemos que la educación tiende a capacitar al hombre a que se enfrente a diversas circunstancias de la vida, tanto para solucionar, como para proponer, como para prever. Estas competencias van a ser tanto cognitivas como las competencias psicomotrices y las competencias socio-afectivas. Es decir, en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de habilidades y en la formación de actitudes. Vamos a estar en esos cinco pilares que la UNESCO propone, que sería el saber conocer, el saber crear, innovar, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Cinco saberes. Estos saberes que están en todos los contenidos curriculares, vamos a llevarlos a cabo a través de estrategias. Estas estrategias van a estar también en el campo de la enseñanza como en el campo del aprendizaje. Pues les deseo, mi propósito es lograr esos aprendizajes esperados a través de estas lecciones que vamos a ir realizando, a través de una dinámica de comunicación entre nosotros, ustedes como alumnos, y yo como un asesor, un orientador de esta materia. Pues les deseo éxito y que logremos ese aprendizaje. Bienvenidos. ¡Gracias!